¿Cómo somos? Saludos a todos los que están envolvidos en el proceso. Tomás Zoni por la ampla acción tomada con énfasis con lo que Perosa dijo sobre el Brasil energético fundamental en la área de carbono. Entonces, voy a intentar atender la demanda de hablar un poquito sobre la historia. ¿Saben cómo es viejo? Cuenta historias. Entonces, les voy a contar una historia. Antes de contarles una historia, les voy a decir que... He conversado mucho con el ministro Fávaro, con Toninho, que está aquí con nosotros también, Belmondes. Muchas gracias por su presencia. Gracias por su presencia. Que es la diversidad de rienda, la pobreza, el tema central que fue colocado aquí y que tocaron de forma leve, pero tenemos que aprofundar. Esos cuatro puntos, seguridad alimentaria, energética, desigualdad social y climático serán envolvidas por la agropecuaria del mundo entero. Pero, ¿cuál agropecuaria? Esta que está aquí. Lo que creo que es fundamental en esta discusión con el G20 es mostrar la importancia del cinturón tropical que coge toda América Latina, buena parte de Asia también, porque aquí hay mucha tierra disponible para crecer. Y tenemos tecnología baja. No solo de elementos, pero también energías y fibras. Este es el punto en términos de futuro. Pero para llegar aquí, alguien tiene que comandar este proceso. Y más una vez, ya lo oigo frecuentemente, del EPEX de Viana. Nuestra historia está escrita en este gráfico aquí, muy claramente. Miren lo que sucedió con los granos en Brasil en los últimos 30 años. Desde el plano color. Tuvimos un crecimiento en la área plantada de 110%. O sea, doblamos la área plantada, pero la producción creció 407. No crecimos más porque tuvimos el problema del niño. O sea, 430 por ciento. Hemos crecido cuatro veces más en producción y eso se debe a la tecnología. Y Silvia de la Embrapa lo sabe y fue el alabanque para todo esto. La tecnología es la base de crecimiento. Y más que eso, aquí, que es el tema que Tomasoli se tocó con énfasis, es nosotros producimos, cultivamos hoy 89 mil hectáreas, 89 millones de hectáreas. Cultivamos por año 80 millones de hectáreas. Nosotros estamos economizando. No es promesa, no es sueño ambientalista, romance. Es cierto, es correcto. Estamos economizando, Aria. Hablando sobre carnes, pollos, aviarios, lo que la tecnología está haciendo y el emprendedorismo está haciendo con el producto brasileño. La cuestión energética, como es tratada aquí, pero que es esencial, es el segundo mayor problema del mundo. Todo el mundo sabe que 40 por ciento de la materia energética del Brasil es renovable y la del mundo es 14. Lo que poca gente sabe es que la agricultura contribuye con 15 por ciento a más y 9 por ciento de carbono. La agricultura contribuye con más de la mitad de la energía renovable del mundo. Eso es grande. Y podemos hacer esto crecer más. El tema central aquí y lo que se aparece y lo que vamos a discutir en 2020 es que Brasil no necesita ser considerado como un rival, un combatiente que se quiere quedar solito. Brasil quiere ser y puede ser y puede ser el gran transmisor de conocimiento para el mundo tropical en relación a fibras, energías. Tenemos una tecnología que nadie tiene en otros países del mundo. Entonces eso es un facto. Tenemos aquí nuestros crecimientos. No voy a perder tiempo con esto, pero miren el 2000 al 2023. Hemos crecido más de 70. Entonces, con más énfasis. ¿Para dónde ha ido? 60 por ciento en 20 años en relación a Estados Unidos. Este año 19 por ciento. Es simple. Entonces, China, China hoy tiene 36 por ciento. La propia África pasó para seis. Entonces, el mundo en desenvolvimiento, eso es muy claro. Aumentó su demanda. Y por eso está subiendo más y tenemos capacidad para aumentar la producción y atingir esto. Considerando el gráfico a la derecha, tenemos un saldo comercial de 150 millones de dólares y Brasil tiene un punto negativo en el sector. Todo el mundo tuvo un saldo y Brasil viene sustentando ese esfuerzo de avanzar y llegar a las reservas cambiables. Vamos para la parte estratégica y final, que es el futuro. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, mostrarlo al mundo con clareza. Somos capaces de realmente avanzar y alimentar el planeta de manera consistente. No solo con alimentos, pero también con energía energética renovable, con temáticas y disminuyendo las desigualdades sociales. Entonces, somos fundadores de luníticas, de política de rienda, como ha dicho el gobernador, en la seguridad rural. Es la cosa central. Yo lo que hice en el primer año fue eso. Presidente, tú sabes cuánto luchamos por mejorar esta cuestión. Entonces, el seguro rural tiene una vanta, un vantaje. Un segurador no le va a dar seguro para quien no tiene tecnología. El banco tiene que ganar plata. Y tiene mucho más de lo que hay hoy en día. Entonces, lo que Perosa hace con su equipo, tan brillante, es espectacular. Doscientos acuerdos comerciales en un año y medio. Es un récord absoluto. Blairo hizo muchas cosas. Yo vi Blairo andando por el mundo, pero ese avance es espectacular. Y eso no se garante en el mercado permanente para que las cosas avancen. Y lo que me incomoda es que no somos el mayor productor mundial. En soja, en maíz, en algodón, en carne bovina, de ganado, en suines, jugos de naranja, azúcar y peces. No exportamos nada de peces en Brasil porque fruta, somos el tercero mayor del mundo, materias del mundo. Entonces, tenemos espacios para crecer, triplicar, planificar y tener nuevos procesos. De aquí a diez años vamos a exportar trigo también. Entonces, hay espacios para crecer. Falta una asociación por la privada también. Entonces, todo eso me lleva a una última. En verdad, ya se acabó mi tiempo, pero necesito hablar una cosa rápida. Es esencial. Oso, puedo, puedo, solo un minutito, decirles. Yo fui presidente de varias identidades. Junto con el ministro Fávaro, con Tirso, con Blayro, tantos que aquí conozco. Yo he pasado la mitad de mi vida en la ciudad porque desprezaba la agricultura. No me gustaba la agricultura. Y le metía el palo a la agricultura. Y esto, yo lo vi Tomazoni, que lo hacía equivocado. Y cuando el mayor ganador del Nobel dedicó su premio a los agricultores. ¿Cómo así una actriz, una dama del cine mundial ha dedicado tu premio a los agricultores? Mi gobernador me ha dicho, pues por eso que estoy viva. ¿Quién que me alimenta? ¿Quién me viste? ¿Tú crees que todo nació dentro de las tiendas? Todo es agricultura. Entonces, ahí yo tuve la seguridad. Y Tonín está ahí. Ya me he oído hablar esto más de mil veces. Porque yo soy agricultor. Cuando yo tengo una semilla de soja o de maíz, fue hecha por un cientista en una universidad urbana. Entonces, yo tengo la ciudad. Si no tengo la ciudad, no tengo el campo, no tengo el campo. No hay el tractor, no hay la semeadora que fue fabricada. Todo eso fue fabricado en la ciudad. Todo lo que tengo de insumos y servicios son fabricados en la ciudad. Por tanto, el productor rural, como yo, no hace nada sin la ciudad. Y servicios, insumos, ¿y para dónde es mi producción? A la fábrica. ¿Dónde es la fábrica? A la ciudad. ¿Una feria, un supermercado, un porto? ¿Quién va a hacer los contratos? Todos están en la ciudad. Entonces, yo no vivo. Yo, productor rural, no vivo sin la ciudad. Ni en la profesión, ni para la venda. Entonces, muero de hambre y pelada, cala, sin la ciudad. Entonces, el urbano y el rural son unidísimos. Son pedazos complementares. Por tanto, si no hay esa relación, no hay una estructura política. La mayoría del público brasileño es urbano, campeón mundial, de políticas públicas. Gracias a Dios, hemos avanzado mucho. Vamos a hacer mucho más, como fue colocado aquí en el primer de los slides. Temos mucho a hacer. Y así yo entendí. Entonces, nuestro trabajo aquí... Gracias, Junior, por esta oportunidad de comunicación. Es para que el mundo entienda lo que estamos haciendo aquí en Brasil. Y tengamos políticas públicas consistentes y continuemos creciendo. Nosotros podemos ser... No tengo la mínima duda. Como Tomasoni, Perosa, Bicho y Fávaro también. Somos el campeón mundial de seguridad alimentar. Entonces, de la paz. Porque no hay paz si no hay comida para todos. Ese es el desafío. Estoy viejito ya. Pero tengo seguridad que yo consigo cargar esta carga. Pero solito no. Solo así todo el mundo me ayuda. Vamos juntos. Vamos juntos que va a valer la pena. Muchas gracias.